hola bienvenidos al canal en este vídeo tutorial vamos a revisar libros audio libros scripts todo lo que tiene que ver con la cuenta premium de script ya que tengo ya la cuenta premium o de paga de script entonces al tener ya desde una suscripción script ya puedo tener acceso a los libros audio libros revistas artículos podcast entre otros entonces vamos a ver con una una secuencia de vídeos acerca de script en donde le vamos a enseñar de cómo bajar los libros los audio libros cómo cargar documentos y también cómo cancelar suscripción si en caso ya no lo desean como todo eso vamos a ver en la secuencia de los vídeos de script ok entonces vamos a comenzar como pueden ver ya estoy dentro de la página de script que la verdad hay muchísimos muy buenos materiales y bastantes interesantes que lo vamos a ver bien entonces esta es la página inicio de script ya estoy logado con mi cuenta y ya suscrito pues a escribir ok este podría ser el próximo audiolibro incluso me recomiendo aquí y ya puede escuchar el audiolibro si le doy clic en escuchar ahora ok se abre pues otra ventana estás escuchando ok como pueden ver pues ya puede escuchar la introducción y todo no yo puedo escuchar de forma ya esté completa todo ya el audiolibro la verdad bastante interesante los audio libros también vamos a ir revisando tenemos en sí varias secciones o categoría libros y audiolibros más vendidos son éstas éstas con libros del momento categorías populares exclusivo de script audio audio libros elegido de los editores en fin pero vamos a podemos buscar aquí por menús también libros electrónicos o libros revistas podcast partura documentos en este caso por ejemplo vamos a buscar ya mente millonaria ok mente millonaria que es mente millonaria lo que está la sección de libros entonces con una cuenta gratuita no tenemos acceso a los libros en este caso como yo tengo la cuenta de paga o de premio pues ya tengo acceso a los libros audio libros tengo acceso a audio libros prácticamente tengo acceso total a todos los materiales de script pero en gratuito tenemos solamente documentos no también tengo acceso a documentos podcast artículos etcétera tenemos acceso a todo vamos a revisar uno de libros ok a ver tenemos en sí buenísimo libros si en caso lo desean ya me solicitan ya que tengo acceso a todos los materiales me pueden solicitar para poder facilitarles y tener acceso ok a los libros e incluso les puedo bajar no ya coordinando bien a ver los secretos de la mente millonaria el éxito está el otro lado de tu zona de confort a ver qué más vamos a ver según ellos ok hagamos con secreto de la mente millonaria damos clic lo que entonces me dice empezar a leer ya entonces de los libros normalmente solamente podemos leer no podemos bajar pero hay formas para hacerlo eso ya lo veremos en las sucesivas ok les voy a enseñar a cómo hacerlo le damos clic a empezar a leer aquí tenemos este el título o la descripción o que hemos abierto y comenzamos a leer como pueden ver consta de 236 páginas y nosotros podemos leer todas las páginas tenemos acceso a los libros ok perfecto vamos a regresar la verdad buenísimo buenísimo lo que esto si queremos podemos guardar no guardar aún para después crear una lista bajar la aplicación y podemos compartir ok tenemos aquí los datos del autor en fin vamos a regresar ok y así podemos probar con todos los libros tenemos este acceso completo a todo como pueden ver hay buenísimo libros que no podemos encontrar en la sección documentos que no podemos encontrar en la sección documentos si no vamos en libros hay muchos muchos más materiales en documentos bueno podemos en algunas pero no todos como pueden ver pero en libros si encontramos todo tipo de materiales de libros ok ahora vamos a probar con uno de los documentos documentos artículos ok artículo buenísimo de la vamos a ver a dos hábitos de los milagros vamos a abrir este artículo y como pueden ver este artículo que es muy resumido y bastante interesante hablar más de invertir fórmula de la riqueza bueno hay buenísimo artículo muy resumido y bastante interesante vamos a volver y nos vamos a volver y nos vamos a los podcast a ver a audio libros ok hay también buenísimos libros hasta rico como yo ahora está guía práctica para lograr la libre financiera y una mente guionaria piense actúe y haga ser entonces le damos clic en empezar a escuchar ok se nos abre una ventana nueva aunque le damos play hasta rico como yo guía práctica para lo que como están viendo pues ahí tenemos acceso de la parte introductoria ahí ahora vamos a avanzar ahí está capítulo 1 de 3 2 de 3 en fin tenemos completo ok y la verdad bastante interesante en los audio libros ahora nos vamos a los podcast también muy interesantes ah en los podcast ahí también hay contenidos muy interesantes ahora vamos ahí está los secretos de la a ver vamos un rato a ver cuál sería psicología imposible ahora vamos con la primera ok los secretos de la mente guionaria quieres instrucciones precisas bueno a ver vamos a empezar a escuchar este podcast que también es bastante interesante los podcast te gustaría cambiar tu mentalidad te gustaría cambiar tu forma de pensar no rendirse nunca y te ah bastante interesante los podcast también muy bueno para aprovechar todo lo que hay en script ok entonces de las al tener una cuenta de paga ya al suscribirse o inscribirse en en script ya tienes acceso a todos los materiales ok a ver qué más este lo está haciendo para probar les voy a enseñar todo ya de hecho vamos a hacer muchas cosas algunos usuarios han tenido complicaciones por ejemplo a la hora de cancelar su suscripción no han podido no han este no obtuvieron respuestas y todo eso vamos a ver ya en la secuencia de estos vídeos ok a ver qué más como pueden ver tenemos todo acceso partituras documentos snaps revistas bueno podemos coger por categorías como pueden ver aquí ya en fin van a tener acceso a todo tipo de materiales muy interesante la verdad entonces en este primer vídeo ya hemos explorado todo lo que tiene script no tenemos acceso a todo ahora en las sucesivas veremos también bueno aquí bueno está por parte de los podcast también mira ve 5 4 2 en fin son completos no sería completa ya entonces en la sección veremos de cómo podemos bajar porque normalmente no podemos bajar los documentos si podemos bajar los documentos si podemos bajar de forma gratuita ahora pero de libros cómo podemos bajar los libros no se puede normalmente pero hay formas para hacerlo por ejemplo los audio libros los podcast cómo podemos bajar no podemos sacar el mayor provecho posible para luego tal vez ya un determinado tiempo cancelar nuestra suscripción y escuchar todo lo que hemos bajado verdad verdad entonces amigos todo esto ya veremos veremos todo lo que es script ok así que no se pierdan cualquier consulta duda dejen en la caja de los comentarios y esos materiales ya que tengo acceso a todo pueden dejarme en los comentarios coordinamos y listo nos podemos proveer ok incluso dar un tal vez acceso a dicho para que pueda leer o visualizar ok entonces amigos pues esto sería todo cualquier consulta y duda dejen en la caja de los comentarios y hasta la próxima no no